Bueno, muchas gracias, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas en Guatemala, es un placer estar acá, muchas gracias al Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAC, al señor director por esas palabras y a todos por participar. Ya, bueno, como saben, hoy tenemos entonces la temática gestión territorial y gobernanza para el turismo, específicamente yo haré una contextualización de turismo, redes y gobernanza. Como primera medida, a mí me gusta revisar siempre los conceptos, porque es a partir de tanto la contextualización como la conceptualización que uno puede identificar como los elementos importantes dentro de las diferentes áreas que uno vaya a profundizar. Entonces, en este caso, la primera definición, que seguramente ya la han oído varias veces, de la Organización Mundial del Turismo, con relación al turismo sostenible, que es aquel turismo que tiene plenamente en cuenta las necesidades, las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Cada uno de esos aspectos es fundamental, tanto, por ejemplo, las necesidades de los visitantes, pero al mismo tiempo las necesidades de las comunidades. Y todas esas repercusiones, tanto económicas, sociales y medioambientales, en el territorio. A partir de esta definición, la OMT también ha tenido diferentes libros, diferente documentación al respecto. Esta es otra, es la Guía para Responsables Públicos, en el cual relaciona diferentes objetivos que deben tener ese turismo. Esta es una publicación también con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, en esta publicación se identifican 12 objetivos de turismo sostenible. Viabilidad económica, prosperidad local, calidad del empleo, equidad social, cumplimiento al visitante, control local, bienestar de la comunidad, riqueza cultural, integridad física, diversidad biológica, eficiencia de los recursos y pureza ambiental. Entonces, estos son todos objetivos que se deben gestionar dentro del territorio y dentro de los destinos para que realmente el turismo sea más sostenible y pueda ir en ese camino a la sostenibilidad. Licenciada Natalia, perdone que la interrumpamos. ¿Será que podríamos solicitarle que comparta su presentación, ya que no la podemos visualizar? Ay, no me digan. Claro que sí, yo pensé que ya estaba. ¿Ya la ven? Listo, muchas gracias. Ay, mis disculpas, pensé que desde el inicio estaba la presentación. Bueno, entonces estábamos por aquí en la OMT con los diferentes aspectos objetivos de sostenibilidad. Aquí otra, digamos, otro de los aspectos de la OMT relacionado con la sostenibilidad, en donde hablamos generalmente casi que de tres ámbitos resumidos. Está el medio ambiente, todo el tema de uso óptimo de recursos medioambientales, el segundo de las actividades económicas que deben ser viables a largo plazo, en donde hay unos beneficios socioeconómicos distribuidos en esa población o en ese territorio, con diferentes oportunidades de empleo, generación de ingresos y servicios sociales para todas las comunidades que puedan precisamente reducir la pobreza. Y el tercer aspecto que sería todo lo sociocultural relacionado con las comunidades anfitrionas. En estos ustedes saben que debe haber un equilibrio, todas las tres son fundamentales, son importantes, no se debe dejar ninguna a un lado. En este caso yo señalo y resalté también de la OMT dos aspectos relacionados con la gestión de estos tres aspectos. Dice que es fundamental la participación informada de todos los agentes relevantes y un liderazgo político para lograr la colaboración y el consenso. Esto está muy relacionado a la gobernanza. De alguna forma la gobernanza debe integrar la participación informada de los agentes, de la comunidad y debe tener también un liderazgo político para esa colaboración y ese consenso para poder gestionar los diferentes recursos, sean medioambientales, socioculturales o económicos. Esta es una frase que la sigo utilizando de Taleb Rifai, que ya no es secretario general, es el anterior. Sin embargo, es muy interesante porque nos muestra diferentes aspectos relacionados con esa sostenibilidad. Entonces nos habla que debe haber una integración de la población local. El turismo sostenible debe integrar la población local. Hoy en día inclusive pues hablamos que el turismo, todo tipo de turismo debe ser sostenible. O sea que cuando uno habla de turismo realmente es turismo sostenible. Debe incentivar valores de participación, educación y gobernanza local. Y realmente debe fortalecer ese desarrollo local, fortaleciendo y revalorando todo lo que es la cultura de las comunidades receptoras y los beneficios socioeconómicos pues tienen que ir directamente a las comunidades para que realmente perciban ese bienestar del turismo. Entonces aquí se integran o se resaltan algunos aspectos, entre ellos la gobernanza local como una parte muy importante dentro de la sostenibilidad en el turismo. Gobernanza, el concepto de gobernanza ya específicamente si uno va a la fuente de la Real Academia de la Lengua gobernanza dice que es el arte o la manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Esta es la definición que tiene la RAE específicamente de gobernanza. Yo vuelvo a resaltar acá los dos aspectos que señala la OMT de cómo precisamente ese equilibrio entre Estado, sociedad y mercado pues debe tener y debe integrar esa participación informada de todos los agentes relevantes y ese liderazgo político para lograr la colaboración y el consenso para que realmente haya un buen gobierno. Otro concepto relacionado con esa gobernanza, el desarrollo territorial esta es una definición del Departamento Nacional de Planeación de Colombia donde dice que el proceso es un proceso de cambio progresivo que propicia la armonía entre el bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación y protección de los recursos naturales y de las actividades productivas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población bajo un enfoque de sostenibilidad. Entonces aquí resaltamos pues hay varios aspectos en ese desarrollo territorial habla pues de esa armonía entre la población, el uso del territorio y esa conservación de esos recursos naturales al mismo tiempo que generan actividades productivas y económicas para la población y esas actividades económicas no se debe olvidar que deben referir o deben relacionarse con ese mejoramiento de la calidad de vida de la población. Realmente esa base económica debe retomar un poco esa definición inicial que estaba relacionada con ese uso digamos de los recursos locales para el bienestar de las comunidades. Otra definición, esta es del Consejo Global de Turismo Sostenible, Estrategia para la Sostenibilidad del Destino El Consejo Global de Turismo Sostenible es una organización internacional que marca los mínimos estándares de sostenibilidad en el turismo en estos criterios globales de turismo sostenible que promueve el Consejo Global de Turismo Sostenible se destaca lo que es la gestión de la sostenibilidad y una de las definiciones que da o que se integra dentro de estos criterios es lo que es la estrategia para la sostenibilidad del destino dentro de la gestión de la sostenibilidad entonces ellos en el Consejo Global nos dice que una estrategia para la sostenibilidad del destino es un plan de acción basado en la consulta de los actores clave allí volvemos a retomar el tema de los actores clave y su participación y su involucramiento que identifica la versión acordada, los objetivos y el enfoque del turismo sostenible en un destino y diseñado para ser usado como base para identificar las acciones de gestión del destino entonces tenemos varias herramientas relacionadas con la gestión del destino pero siempre nos refieren asimismo el turismo sostenible a esa participación importante de los diferentes actores en el territorio que son realmente quienes definen las acciones, definen una hoja de ruta, definen una visión en común y es a través de lo que se llama esa gobernanza que se deben digamos poner de acuerdo o de coordinar para que realmente esa gestión pueda ser sostenible y que realmente beneficie a las comunidades locales y los territorios en este sentido puse esta gráfica en donde por un lado están todas esas iniciativas locales del territorio pero debe ir de la mano y acompañada de unas políticas públicas entonces ese liderazgo de la entidad pública está relacionado con esas políticas públicas y esas estrategias que deberían estar relacionadas y muy de la mano apoyando las iniciativas locales de un territorio y en este caso de manera actual los objetivos de desarrollo sostenible son una hoja de ruta interesante que brinda digamos a nivel internacional las Naciones Unidas pero que poco a poco se ha ido integrando dentro de las políticas públicas de los diferentes países y que deben implementarse para el 2030 entonces bajo ese marco de los ODS y esa interrelación de las políticas públicas la entidad pública que genera digamos ese liderazgo acompaña todas esas iniciativas locales para lograr estos objetivos que van de la mano con el bienestar y la mejora de la calidad de vida y la reducción de la pobreza de las comunidades en este sentido esas políticas públicas pues tienen una transversalidad en el turismo y ustedes ya saben que el turismo pues tiene una cadena de valor bastante amplia y por eso es que tiene tanto potencial en esa distribución de los beneficios económicos en una población porque hay muchas actividades vinculadas dentro de esa cadena de valor así mismo las políticas públicas son muy transversales y tocan temas relacionados desde el ordenamiento del territorio como tal los espacios naturales todo relacionado con la calidad ambiental, servicios básicos, urbanismo, formación profesional actividades económicas, actividades culturales, artesanales, comerciales y todo lo relacionado con la gobernanza y la participación entonces vuelvo yo a integrar este aspecto que resalta la OMT de esa importancia de ese liderazgo político para lograr la colaboración y el consenso dentro de un territorio en este sentido quiero resaltar estos dos conceptos también de territorio y destino el primero es del centro de formación de turismo Zenfotur en Perú en donde dice que el territorio es un paisaje transformado por un pueblo dentro del que se enmarca su cultura a la vez el destino que sería como su hermano pero relacionado con el turismo porque cuando hablamos de destino siempre se relaciona a la actividad turística cuando es territorio no se relaciona con la actividad turística sin embargo es el mismo espacio entonces en este sentido en el Consejo Global de Turismo Sostenible nos dice que el destino es una entidad unificada de comunidades actividades turísticas relacionadas y los alrededores ecológicos y culturales que están en el mismo territorio estos territorios y estos destinos pues deben gestionarse de una manera adecuada teniendo en cuenta la participación de los diferentes actores relevantes y las comunidades que es lo que está relacionado con esa gobernanza esta imagen me gusta mucho esta es de parques nacionales canadienses nos dice que todo está interconectado entonces por eso me gusta revisar los diferentes conceptos desde diferentes miradas porque al final los conceptos se relacionan o identifican los mismos elementos cuando se habla de un territorio se identifican los mismos elementos que son los mismos elementos que van relacionados también con la supervivencia y todos los elementos que se necesitan para sostener como tal la vida misma entonces esta interconexión es fundamental y es allí donde quiero entrar un poco a profundizar alrededor de las redes el turismo con esa cadena de valor forma redes dentro de los territorios y más allá de los territorios sin embargo esas capacidades locales pues están relacionadas con esas redes que se generan en el territorio muchas veces de forma muy normal digamos sin ningún lineamiento muchas otras redes y son más dirigidas estructura mucho más mucho más compleja esta definición de red también de la Real Academia de la Lengua dice que es un conjunto de elementos organizados para determinado fin sin embargo en teoría de políticas públicas podemos ver también diferentes tipos de redes redes de productores redes de profesionales redes políticas etcétera entonces ahí dentro del territorio se pueden generar diversas redes redes familiares redes vecinales redes comunales en la naturaleza vemos que las redes digamos que están inmersas casi que desde el mismo átomo y desde la parte más pequeña aquí por ejemplo vemos algunas unas imágenes microscópicas de algunas hojas por ejemplo se ve como de alguna forma esas membranas están relacionadas y todo está relacionado entonces casi que desde el mismo átomo hasta la misma sociedad hasta el mismo universo pues realmente son es una interrelación y hay muchas interrelaciones que generan redes estas estructuras ya social ya cuando hablamos de redes sociales específicamente de comunidades pues hay diferentes tipos de estructuras y diferentes tipos de organización lo importante digamos en el territorio es poder identificar esas redes esas cadenas de valor esas interrelaciones que se dan normalmente en el territorio para fortalecerlas por ejemplo un caso muy puntual que se ha visto durante esta pandemia es esa en muchos casos o en muchos países es esa desconexión por ejemplo en la distribución de local de las redes de agroalimentarias entonces si ya existen algunas redes agroalimentarias pues es importante identificar esas redes de distribución esas redes en donde el producto puede llegar directamente al consumidor entonces es esa es esa sensibilidad muchas veces esas políticas públicas esas estrategias que se dan en los territorios pues va muy de la mano de esa sensibilidad que tienen esos hacedores de política y administradores para poder identificar esas redes y poder fortalecer esas iniciativas en ese sentido quiero pasar a que está muy relacionado con la condición humana que es la solidaridad entonces probablemente hoy en día estamos viendo esa importancia de la solidaridad en el marco de la pandemia y está muy relacionado con esa generación de redes locales entonces la solidaridad estar muy relacionada con la sociabilidad con el estar al lado del otro con ese apoyo mutuo con una simetría también se dice que está relacionada a la simetría eso que quiere decir que somos que debemos ser solidarios no con el otro que es igual sino realmente con el otro que es diferente entonces como esa simetría y esa solidaridad se debe dar entre diferentes también la historicidad que va muy relacionada al contexto donde se desarrolla digamos esa solidaridad y el compromiso que estaría relacionado con ese compromiso de las partes en ese apoyo mutuo esta solidaridad entonces está muy relacionada con esa generación de redes para poder cooperar alrededor de ciertas actividades en un territorio que está relacionado pues con diferentes términos hoy estamos hablando de gobernanza pero quiero poner aquí diferentes términos que se empiezan a visibilizar más y se empiezan a hablar cada vez más como puede ser las redes de comercio justo la economía circular la economía colaborativa la economía solidaria la autogestión el desarrollo humano etcétera entonces vemos como la gobernanza pues está muy relacionada con muchas de esas nuevas teorías porque esas nuevas teorías económicas o desarrollo pues están muy dirigidas al fortalecimiento local y de las comunidades y de esos valores excepcionales que tienen las comunidades que deben ser protegidos que deben ser fomentados y que deben ser también acompañados en ese sentido pues hablamos por ejemplo de ese fortalecimiento de cadenas de valor locales alrededor de esas redes y esa gobernanza entonces como ese fortalecimiento de esas mismas cadenas de valor y esas redes puede fortalecer no solo la gobernanza sino que tiene impacto más allá en la gestión sostenible del destino en la gestión adecuada de los ecosistemas para la vida en condiciones de vida adecuadas para la población local y finalmente pues produce ya en la cadena turística una experiencia turística única y satisfactoria que es un diferencial cada comunidad tiene sus propias características sus propios valores sus propias redes que generan diferentes sinergias en cuestiones de innovación por ejemplo o en cuestiones de creación de nuevos productos de experiencias etcétera quiero entonces así finalizar probablemente muchos han oído de este como este cuento un poco este mensaje que da en África lo voy a leer un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana puso en una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas cuando dio la señal para que corrieran todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos después se sentaron juntos a disfrutar el premio cuando él les preguntó por qué habían corrido así si uno solo podía ganar todas las frutas le respondieron Ubuntu ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? este es un mensaje muy bonito de esa de esa cosmovisión también africana pues que también tenemos aquí todo en Latinoamérica pues todo nuestro tema del buen vivir que también se relaciona con esa solidaridad en este caso es una parábola que va relacionada con ese con ese trabajar juntos con ese con esa solidaridad con esa humanidad y ese compartir que es importante hoy en día y que yo creo que más que nunca se ha visto la relevancia de ese trabajar de la mano para poder generar sociedades y comunidades vibrantes comunidades comunidades sostenibles comunidades felices trabajando de la mano a mano eso requiere obviamente pues todo un trabajo no es fácil trabajar en equipo sin embargo mientras que existan unos valores compartidos en las comunidades probablemente esas diferencias y esas dificultades se pueden sobrepasar así bueno termino la presentación muchísimas gracias si tienen entonces preguntas con mucho gusto las responderemos muchas gracias licenciada realmente por su exposición la primera pregunta que yo veo aquí es de Ivana Ivania y la pregunta dice usted cree que alguien que no es del territorio debe debe venir a establecer una red a Guatemala cuando no conoce el territorio ni de la forma como se vive ni piensan las comunidades bueno no sé si Ivana Ivania muchas gracias por la pregunta no sé si hablas de algún caso específico digamos que quien conoce mejor sus comunidades pues son las propias comunidades el valor la experiencia el conocimiento lo tienen en las propias comunidades los profesionales muchas veces lo que hacemos es guiar ser intermediarios probablemente conocimiento de metodologías de participación a veces muchas veces alguien que no es de la comunidad puede ser un poco neutral en ciertas cosas para poder facilitar o poder guiar digamos ciertos procesos entonces yo creo que todo dependería de qué es lo que quiere la comunidad y en qué tal vez en qué estado esté probablemente ahí está diciendo una red de turismo comunitaria si puede ser si hay capacidades dentro de las mismas comunidades y si realmente puede haber alguien que pueda guiar esos procesos pues puede realizarse dentro de las mismas comunidades con aspectos como la autogestión las comunidades pueden autogestionarse sin ningún problema si de pronto es algo un poquito más complejo más complicado mucho más amplio no sé si es a nivel nacional probablemente un profesional sea del mismo país o sea de otro país realmente puede facilitar las cosas entonces todo depende realmente como del mismo contexto o de la capacidad de los mismos profesionales o dentro del mismo territorio dentro de la misma red o puede buscarse alguien de afuera realmente dice entiendo que lo facilite pero que no lo quiera administrar así cuando cuando ah bueno eso es otra cosa lo de la administración tal vez hablas de una administración de la administración de una red de turismo comunitario sí es diferente tal vez la administración a ver muchas veces los los procesos comunitarios tienen dentro de las mismas personas que participan dentro del proceso gente capacitada para la administración a veces muchas de las organizaciones les toca contratar un administrador externo porque muchas veces probablemente no tienen las capacidades o las habilidades o el conocimiento o los recursos digamos para ser administrador administrador entonces habría que ver en cada en cada contexto también eso si tienen las habilidades para hacerlo en el caso de una red de turismo comunitaria allí hay un tema también y es que una red generalmente es horizontal ¿sí? entonces se supondría que más o menos debería haber una horizontalidad en 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 las relaciones allí la misma red es que debe ponerse de acuerdo realmente que si dentro de la misma red hay quien pueda administrar también pues bienvenido porque pues si hay realmente capacidades dentro de la misma red es importante fortalecerlas de pronto si no hay lo mismo se puede de pronto en algún caso mientras que se transfiere conocimientos administrar alguien externo podría ser muy bien licenciada gracias por su respuesta aquí hay otra pregunta y dice ¿sabe algo de localidades turísticas aparte de destinos turísticos y productos turísticos es decir que si se puede hablar de localidades turísticas cuando no hay un desarrollo de infraestructura turística a ver no sea que realmente no sea que se refiere con localidad turística digamos que hay ciertas figuras turísticas relacionadas con los destinos por ejemplo hay una figura en Chile que es la zona los SOIT que son zonas de interés turístico aquí en Colombia también se está pensando en algo parecido no sé si tenga que si son lo mismo digamos en ese caso pues esas zonas de interés turístico claro que sí deberían tener todo un desarrollo de infraestructuras y todo una red digamos de apoyo alrededor de la actividad turística específicamente muchas gracias licenciada yo creo que estamos ahí ya no veo ninguna pregunta en el chat si pues si usted gusta le damos paso a la doctora Natalia Jiménez para que ella pues nos nos comparta su experiencia y su conocimiento por favor muchas gracias gracias doctora muy amable le dejo en el uso de la palabra a usted licenciada Jiménez Naranjo perdón muchas gracias también ¿me escuchan ahí? si la escuchamos muy bien licenciada doctora muchas gracias muy amable quiero saber si ven bien mi pantalla antes de empezar sí ahí estamos muy bien bueno perfecto entonces pues de nuevo muchas gracias a todos por estar acá y por el interés demostrado creo que es bastante importante Guatemala es un territorio pues muy muy diverso también y muy interesante y estoy segura que va a haber muchas lecciones interesantes que podemos sacar de esto de esta jornada de ejercicios que vamos a tener a lo largo de cinco o seis charlas entonces el tema que yo les voy a compartir es más específicamente sobre gobernanza y gestión de destinos y pues desafíos que tenemos en este nuevo mundo del turismo porque realmente estamos como enfrentándonos a una nueva realidad en todas partes es muy importante que lo tengamos presente vale aquí la pena mencionar que tuve la bonita oportunidad de hace creo que hace un año justamente por julio estuve visitando Guatemala con un proyecto visité una zona en Baja Verapaz y bueno me traje muy lindos recuerdos de esa visita y me quedé muy entusiasmada en poder volver no alcancé a visitar mucho en muchos sitios pero bueno me quedó el propósito de volver entonces bueno primero que todo contarles pues cuál es nuestra historia un poco porque estamos hablando de destinos turísticos somos una red de expertos que ustedes irán conociendo a lo largo de estas charlas y pues todos tenemos bueno somos muchas mujeres en realidad la mayoría en el equipo orgullosamente muy profesionales y muy aguerridas todas con un perfil muy interesante que nos están acompañando en este lindo proceso y en realidad todas hemos tenido trabajos diversos pero enfocados a la gestión del turismo pública o privada entonces pues nos mueve como este interés de buscar constantemente metodologías para poder fortalecer esta gestión de destinos en unas áreas muy importantes que son la gobernanza la sostenibilidad y también trabajar con herramientas que promuevan la innovación y la transformación digital entonces como tal en cada en cada eje de nuestro trabajo pues tenemos aliados y ya les voy a contar un poco más de cada uno de ellos en el tema de la gobernanza pues nos parece que es muy importante trabajar en las sinergias en el destino mejorar la imagen y tener una visión común para que pues haya la posibilidad justamente de conciliar intereses e ir todos hacia un rumbo común eso es muy importante en la sostenibilidad pues como lo ha descrito pues muy bien Natalia las comunidades para nosotros están en el centro realmente no podemos turistificar los sitios sino que realmente antes de ser destinos turísticos son nuestros lugares de vivienda y donde ocupamos un espacio y hacemos nuestra vida entonces como tal es muy importante encontrar herramientas que nos permitan evitar esos impactos del turismo que no nos gustan como por ahí nos mencionaba alguien ahora en el público entonces es muy importante que haya buenas experiencias de los turistas pero sin perder de vista que la el bienestar de la comunidad local es muy importante y creo que como todos estamos viendo ahora a partir de este nuevo mundo post-COVID pues todos los temas que tienen que ver con transformación digital están tomando mucha fuerza ya veníamos en una revolución de este tipo ahora sin embargo ya no podemos como escapar de esto una muestra es la forma en la que estamos reuniéndonos eso tiene pues puede generar resistencias o ser muy ventajoso como como este espacio en el que nos estamos juntando de diferentes países y compartiendo también es muy importante para la toma de decisiones basados en buenos datos y aprovechar el uso de las tecnologías para tanto para las empresas como para los destinos y mejorar la accesibilidad que permite pues mayor participación y ya se parte de un concepto como más amplio que es el de destinos turísticos inteligentes nosotros tenemos ahora la necesidad de repensar los destinos no sé en el caso de Guatemala pero pues en todos los espacios en los que nosotros hemos debatido si se ha visto un despertar del sector a nivel global yo creo en el que la gente está diciendo bueno tenemos que repensarnos la situación que es lo que estamos haciendo hay que tener en cuenta pues ahora factores que antes no no necesariamente como el tema del COVID y la gestión de esa seguridad que está requiriendo la demanda hay limitaciones a la movilidad también hay unos nuevos con unas nuevas tendencias del turismo la gente quiere viajar pero quiere viajar de forma muy diferente no es igual hasta hace como unos años la gente necesita otro tipo de experiencias y eso es nos hace que tengamos que tener mejores capacidades de adaptación usar mejor nuestros recursos prepararnos como destino y si antes no estábamos unidos pues creo que este no hay mejor momento que este para para alinearnos porque realmente la competencia no es entre los negocios nuestros en Guatemala en este caso sino que la competencia de ustedes es por ejemplo no sé Perú Colombia la competencia es entre destinos más no entre entre empresarios y actores del mismo territorio eso es lo que es muy importante comprender y esa unión ese bienestar común ese Ubuntu hay que hay que requiere como una movilización de esfuerzos y unos acuerdos para que podamos llegar a hablar de unos destinos de excelencia en el cual pues la comunidad y el bienestar local deben estar en el centro de ese destino usualmente solemos pensar el turismo como una serie aislada de servicios productos actividades pero esta nueva situación en la que estamos nos obliga un poco a pensar que realmente necesitamos tener mayor innovación mayor impacto local mejor colaboración tener más inteligencia en cuanto al manejo de los datos hacer el uso de las tecnologías mejorar la experiencia cada vez más la sostenibilidad el impacto local es algo que si antes también ya era una tendencia de los viajeros nuevos que son cada vez más interesados en este aspecto pues ahora creo que pues los seres humanos necesitamos sentir un poco más de responsabilidad con los entornos que visitamos y las comunidades y los destinos también deben prepararse para crear experiencias que permitan mejorar ese impacto con lo local y comunicarlo muy bien nosotros trabajamos con el concepto que es geoturismo que es una forma de turismo sostenible que busca destacar la cultura y la biodiversidad del territorio en primer lugar ese es un concepto que es muy ampliamente difundido por el centro de excelencia en destinos es una organización que nació con apoyo de la BMT y con la cual trabajamos por ejemplo muy especialmente en los temas de gobernanza y ya les voy a contar un poco de eso el nuevo turista esta es una investigación que hizo una universidad en Argentina y la cual nos muestra que las nuevas tendencias del turismo pues creo que ustedes han oído muchas pero vale la pena hablar de por ejemplo nuevos enfoques en la ruralidad turistas que están más dispuestos a viajar en familia a territorios cerca de una ciudad o quizás por un día donde puedan estar en contacto con sitios naturales creo que a todos nos ha afectado mucho el tema de estar encerrados por tanto tiempo y como que le estamos dando un nuevo significado al contacto con la naturaleza entonces es importante que los destinos para generar atractividad en el territorio comprendan esas nuevas tendencias comprendan que tienen que gestionar una serie de elementos como no solo la gestión de la seguridad ahora el COO y todos los protocolos que estoy seguro estoy segura que ustedes ya están trabajando al igual que todos los países para poder reabrir los destinos sino que tenemos que manejar muchos conceptos cuando estamos gestionando el destino la satisfacción del cliente entender cómo las decisiones de la cadena de valor afectan la imagen del destino cómo las inversiones que se hagan en desarrollo y producto también afectan esto y cómo puedo ser un buen líder de orquesta y puedo poner en armonía todos estos elementos para que el territorio en su conjunto se vea mucho más atractivo eso es algo que es muy importante aquí ya pasando un poco al tema de gobernanza pues creo que es muy importante que recordemos que la gobernanza de destinos pues como nos bien nos dijo Natalia tiene que ver con esa capacidad de conciliar intereses de tener una visión común de apuntarle a un bienestar local de generar articulación y claridad de los roles todo eso nos permite generar una mejor gobernanza y partimos de este concepto que es la gestión de destinos que apunta a eso que es una gestión coordinada basada en una visión colectiva donde se generan fuertes alianzas eso suena muy bonito pero en la práctica no siempre es tan fácil eso ahí lo vemos donde es difícil poner de acuerdo a los actores públicos privados a la comunidad y conciliar todos esos intereses bajo una visión común yo diría que es un arte tiene su ciencia entonces por eso el tema de gestión de destino es muy importante y debe diseñar estrategias basadas en la multidisciplinaridad la intersectorialidad para el turismo todos hemos escuchado por ejemplo el turismo y por hoy por qué no existe o por qué no hay movimientos turísticos porque hay un tema de salud global que está afectando entonces es un sector altamente sensible que requiere una correlación con otros sectores del territorio con otras disciplinas que si no está todo en armonía pues definitivamente no podemos hablar de que hay una gestión de destino en esta gestión los actores deben asumir unas responsabilidades individuales y o institucionales como es el caso del INGUAD y otras entidades que están en Guatemala pues liderando todos estos mecanismos para mejorar sus destinos y de manera coordinada para evitar implementar políticas que no tengan pues mucho impacto en los territorios que estamos justamente gestionando ¿qué significa que hay que gestionar un destino? voy a ir un errorcito disculpen ¿qué hay que gestionar en un destino? ¿qué es lo que nos significa eso? entonces hay una serie de elementos como les decía yo que finalmente vemos cómo afectan el desarrollo del turismo si no hay alguien encargado de trabajar la infraestructura pues probablemente no tenemos carreteras no tenemos accesos a los sitios que queremos potenciar o poner en valor para el turismo si no hay un desarrollo de producto pues los visitantes no tienen a qué venir ¿sí? si no hay una buena información también la gente se queda perdida en el territorio si no hay entidades que se encarguen del desarrollo empresarial pues no tenemos empresas competitivas que puedan ofrecer una buena una buena calidad en los servicios si no hay como en el caso de ustedes un INTECAP por ejemplo que esté desarrollando las capacidades de la gente para fortalecer el sector pues no vamos a tener tampoco un buen turismo entonces digamos que esto no se trata de generar más entidades pero sí es bueno tener un espacio de gestión más allá de la figura legal o jurídica y que ese espacio de gestión realmente obedezca como a estas funciones y la sincronía entre ellas muchas veces nos pasan los destinos y lo hemos visto acá en los proyectos que yo maneje en Colombia que se duplican se duplican funciones entonces casi muchos hacen desarrollo de producto o mucha gente está haciendo promoción y el resultado que vemos una serie de mensajes en el mercado en el mercado que lo que hacen es confundir un poco a los turistas entonces es muy importante que todo esto esté alineado bajo una versión común que se trabaje con eficacia y que haya un enlace entre las partes donde haya cooperación y competencia y no competencia como yo les decía la competencia de los destinos no está en su vecino no está en el hotel de al lado no está en el prestador de servicios en el guía de al lado la competencia de los destinos es realmente más global hoy por hoy entonces en este caso les voy a hablar un poco del CED que es el centro de excelencia en destinos con el cual estamos trabajando herramientas que nos permiten contribuir a la excelencia en destinos es un centro que ha tenido trabajo en diferentes territorios en el mundo basados en unos preceptos que tienen unos criterios que buscan medir la gobernanza y otros otros puntos importantes para contribuir a la excelencia en destinos pues tienen una herramienta que se llama el SMED que es el sistema de medición de excelencia en destinos que mide por ejemplo cómo estamos trabajando los temas de sostenibilidad los temas de gobernanza los temas de las actividades del destino los servicios turísticos y cómo todo esto está en armonía o no a través de estas herramientas digamos que son prácticas y son muy didácticas nosotros nos enfocamos mucho en ese tipo de herramientas que nos permitan llegar a resultados concretos sin desgastar mucho a los territorios podemos tener crear hojas de ruta para que para que el destino tenga mayor claridad de cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes en los que debe trabajar esa herramienta lo que nos permite es hacer un diagnóstico para hacer un mejor desarrollo y una mejor gestión de los destinos y pues básicamente así es como luce un sistema SMED en cuanto a la evaluación de sus criterios tiene diferentes criterios y por ejemplo los que están en rojo pues nos muestran un punto crítico en el cual hay que trabajar los puntos amarillos son más o menos los puntos que están como en verdecito los puntos buenos pues bueno es bueno saber qué estamos haciendo bien y en este caso en este destino hay unos puntos que tienen excelencia como la seguridad el trabajo del medio ambiente y la información entonces siempre es importante entender en nuestro destino cómo estamos funcionando y este tipo de herramientas que nos ayuda a implementar el SED pues tienen resultados digamos en un corto plazo que pueden ayudar al destino a tomar mejores decisiones entonces se basa pues en en un diagnóstico desarrollo una hoja de ruta para mejorar la colaboración entre los actores para mejorar la comunicación el posicionamiento y la gestión en este caso estamos empezando a trabajar con un destino en el Caribe que está de hecho más cerca de ustedes que de nosotros pero se llama San Andrés Islas y pertenece a Colombia y en este momento pues la isla está fuertemente afectada por la crisis global del turismo no hay desplazamientos no hay cómo llegar a la isla ellos se dedicaron exclusivamente al turismo y hoy por hoy están viendo pues que realmente ese modelo que han venido trabajando de turismo no es lo que más les beneficia entonces están buscando una reconversión de su territorio y en ese proceso les estamos ayudando con esta herramienta en los temas de innovación y transformación digital para los destinos pues ustedes van a tener el acompañamiento de nuestros expertos también de Lorena y de Blanca Ligia que les van a contar en otras sesiones más adelante un poco más de este tema pero yo quería hacer pues una pequeña introducción al tema y contarles que también como nosotros trabajamos en red pues hemos creado una serie de aliados en este tema para manejar herramientas de Big Data como por ejemplo la red Argentina Destinos Turísticos Inteligentes Mavrian que es una plataforma de Big Data que es muy interesante estoy segura que Lorena puede ampliar esto porque es un tema que requiere ampliación y es bueno que lo conozcan pero yo lo que les puedo contar es que este tipo de herramientas busca apoyar la gestión sostenible del territorio tener mayor nivel de digitalización de los productos turísticos promover una conectividad una colaboración entre los actores del ecosistema y de esa forma optimizar el viaje del cliente poderlo planificar mejor una de las tendencias que observamos del turismo ahora es que la mayoría de los viajeros del futuro cercano van a preferir van a elegir sus opciones de viaje a través de medios digitales esto es muy importante también tenemos que comunicar y promocionar los servicios que estamos trabajando hoy por hoy que el tema del COVID es tan importante si nosotros no estamos lanzando al mercado un mensaje de que nos estamos preparando y de que estamos trabajando unidos para tener un destino más seguro pues capaz es más difícil que vaya la gente a estar motivada a visitarnos en un futuro cercano entonces estas herramientas nos permiten comunicar y promocionar esos servicios y experiencias de calidad que tenemos y también nos permiten analizar datos para tomar mejores decisiones hoy en día pues digamos hay un nivel más alto de digitalización y se pueden sacar mejores perfiles de cómo están los turistas que están buscando por las redes sociales cuáles son los temas que más les interesan y eso nos permite a nosotros como destino también tomar mejores decisiones un poco más orientadas al mercado entender cuál es el camino que tenemos que seguir basados en datos y en mejor información entonces pues tenemos aliados con los cuales existen plataformas que nos permiten conectar no solamente a los turistas con las experiencias de viaje sino también se pueden conectar por ejemplo los influencers se pueden conectar los municipios e instituciones gubernamentales y la idea es que todo esto esté digamos de alguna forma muy sincronizado para que funcione mucho más eficientemente y la información no se pierda sino que sea pues de mucha utilidad para los destinos y para los tomadores de decisión y también los más beneficiados pues van a ser los consumidores finales o los viajeros ahora quiero contarles unos cuantos ejemplos en cuanto a la gestión de la experiencia turística como como un punto súper importante para la gestión del destino si es un punto muy muy importante entonces les quiero contar unos ejemplos yo trabajé con la cooperación suiza en los últimos tres años entonces les quiero contar varios de los aprendizajes que tuvimos de parte de la de Suiza que es un país muy líder en el tema de gestión de destinos y en la aplicación en Colombia que se hicieron pues de esas metodologías y maneras de entender el turismo que nos proporcionó la cooperación entonces pues así vivamos en un mundo con muchísima información y demás les quiero contar que las recomendaciones siguen siendo el medio más creíble y el móvil más grande para que la gente decida ir a un lugar yo creo que hoy por hoy este mix entre la información que está disponible en internet y lo que nos cuentan nuestros parientes capaz ha aumentado un poco más el tema de internet porque hoy por hoy nadie está viajando hoy por hoy lo que tenemos para enterarnos de cómo están trabajando los destinos y cómo están sus niveles de seguridad y de preparación están más que todo en internet prueba de ello no sé si han oído por ejemplo un destino que se ha posicionado muy bien en cuanto a su trabajo articulado para salir de esta crisis que es Portugal entonces pues evidentemente creo que ha crecido el interés por ir a Portugal lo he escuchado en muchos webinars y seminarios en los que he participado pero obviamente esto ha sido porque la proporción también ha cambiado un poco si el día de mañana tenemos amigos parientes gente que ha ido a Portugal y tuvo una maravillosa experiencia pues genial a lo mejor lo ponemos en el mapa pero sigue siendo las recomendaciones un punto muy importante y las recomendaciones llegan cuando nosotros trabajamos para generar experiencias únicas y auténticas en el territorio sabemos que tenemos una serie de atractivos para gestionar que tenemos ustedes tienen un gran valor cultural en el mundo ustedes representan valores casi extintos de una cultura que ya no está pero que todavía se puede percibir en su territorio lo digo porque sé estuve allá y me traje esa amable sensación de vivir un poco la cultura maya y también de conocer la gente y toda su cultura y su arraigo y sus motivaciones todo esto hace que las experiencias sean únicas y auténticas no son solamente creaciones hechas por consultores o porque alguien dijo sino que realmente todo hace parte de la experiencia el taxista que te atendió muy bien para mí por ejemplo fue uno de los puntos súper positivos en Guatemala la calidez de la gente la disposición para siempre ayudarte todo hace parte de la experiencia y todo eso es súper difícil de coordinar y gestionar pero un buen gestor de destino debe estar al tanto de esto y debe saber cómo trabajar les voy a contar una experiencia de un caso en Suiza algunas de las personas que están en esta charla no todas por la brecha generacional habrán oído hablar de Heidi quizás la gente un poco más grande como yo otros no pero esta historia es simpática porque cuando yo fui a Suiza por cuestiones de trabajo pues se me ocurrió preguntar que quería vivir una experiencia de Heidi y pues tuve que buscar cierta información para poder llegar crecí con desde niña con esta historieta sí entonces yo creí que esto en Suiza era pues algo muy conocido muy difundido y pues realmente me di cuenta que no las personas que están interesadas en los temas de Heidi en conocer a Heidi en ir al pueblo de Heidi en comprar souvenirs en subir a la montaña tomarse una foto con la cabrita bueno todo este tipo es un perfil muy particular son turistas o son mujeres latinoamericanas como entre unos 30 a 60 años y japoneses que fueron los que hicieron el cartoon entonces esto nos demuestra como a partir de un flujo muy específico de un movimiento de turistas de visitantes en el espacio pues en Suiza han sabido hacer un muy buen concepto desarrollaron todo un producto en torno a eso porque supieron entender los visitantes y les crearon una experiencia o sea no era algo que fuera conocido en el territorio más bien lo que pueden ver en la foto en la parte superior derecha es un spa porque esa zona donde queda Heidiland pues es una zona que para los locales es más reconocida por spas de ese tipo como los que se ven en la foto en cambio los turistas lo que les digo las latinoamericanas o los japoneses que son un flujo muy específico están buscando vivir la experiencia de Heidi entonces el gestor de este territorio pues lo entendió muy bien y lo que hizo fue crear una experiencia muy basada en la demanda y con mucho éxito les voy a contar varias cosas de Heidi entonces esto es también para que entendamos que el destino no siempre obedece a barreras geográficas o sea a espacios a límites políticos o geográficos sino que también el destino es creado por los visitantes y que se sienten ellos atraídos a visitar en algún lugar entonces por ejemplo yo fui a Suiza por trabajo pero me movilicé hacia esa zona para vivir la experiencia de Heidi es una cosa muy particular con una motivación muy específica cuando un gestor de destino logra comprender esto y hay herramientas que nos permiten trabajar este caso yo sé que se ha trabajado en Guatemala particularmente se trabajó de la mano de Swiss Contact en Verapaz ¿sí? esta metodología permite digamos a un gestor de destino trabajar mucho más concentradamente y tomar unas decisiones más específicas para influenciar mejor ese flujo de visitantes para crear mejores experiencias para atenderles mucho mejor y pues por ende hacer una experiencia mucho más importante que es lo que yo les he venido contando este son otro tipo de experiencias que son basadas en la cultura de la culinaria ¿no? de la gastronomía entonces por ejemplo acá fíjense que hay algo hay también un ícone muy reconocido de Suiza que puede ser el fondue entonces se han inventado paseos en la nieve para ir a comer fondue en un carruaje o una caminata culinaria de cinco lagos comiendo en determinados puntos entonces si ustedes cuentan ahí hay dos cuatro seis ocho experiencias asociadas a temas de tours culinarios que han tenido un impacto pues bien importante para este destino aumentó muchísimo respecto a 2017 y cómo lograron ellos determinar que estas experiencias eran las experiencias que la gente estaba buscando vivir bueno seguramente con con data con análisis de flujos con varias herramientas que les permitieron llegar a crear estas bonitas experiencias potenciando el valor local la cultura local pero también atendiendo las necesidades de los visitantes que llegan a esta zona entonces es muy importante aquí ver que las experiencias tienen lugar de forma selectiva y hay muchas de ellas que suceden en zonas que no son turísticas un buen gestor del territorio tiene que poder tener esa información y trabajar ese flujo en particular para generar mejores experiencias cuanto más grande es una zona es más difícil la implementación de una política turística o de una gestión de experiencias por eso la gestión ya les voy a contar más adelante pues debe ser como más local en diferentes niveles de articulación este es el mapa que encontré de Guatemala y diferentes pues sitios turísticos que son icónicos del país que es lo que un turista como nosotros que estamos en Colombia podría reconocer y sin embargo para poder llegar a tener estos íconos ustedes tienen que hacer una gestión interna aquí quiero mostrarles un caso de cómo un destino no es necesariamente basado en una frontera política sino que puede ser basado en cómo los turistas se están moviendo en el territorio sé que en Guatemala es muy importante la gente que va a estudiar un segundo idioma y que van a la antigua en la zona que yo visité en el departamento de Alta Verapaz también había un tema muy importante de medio maratón que si bien no son turistas particularmente pues es gente que se está moviendo en el espacio y cuando un gestor de destino comprende que tiene una oportunidad de trabajar en este flujo en particular puede hacer acciones que le lleven a resultados positivos mejorar la sostenibilidad mejorar la comprensión de ese flujo gestionar ciertos atractivos poner ofertas en los lugares donde están parando los que están haciendo la maratón etcétera entonces estas flechitas lo que nos muestra es cómo esos diferentes flujos de turistas se mueven en el espacio y cómo desde la perspectiva de la demanda un destino turístico no obedece a fronteras administrativas pero lo que sí tenemos nosotros que comprender para hacer una buena gestión territorial del turismo es articular articularnos teniendo en cuenta el mercado como acabamos de ver en la diapositiva anterior pero entendiendo que hay diferentes niveles entonces por ejemplo en el caso quise poner aquí unos ejemplos muy particulares de Guatemala que son como en el nivel nacional está por ejemplo una entidad como el INGUAT en un nivel de política pública pero también otras entidades como CAMTUR como el CUMITUR con su tema de capacitaciones del buro de convenciones y al final todos ellos tienen injerencia en lo que está pasando en los territorios ustedes tienen un modelo muy bonito que es el de los CAT se los admiro mucho creo que es un modelo muy interesante para la gestión descentralizada del turismo pero a la vez me gusta que vean allí que hay diferentes destinos turísticos que no necesariamente obedecen a una frontera política pero que sí hay un nivel de articulación necesario en el departamento entre el municipio y como en el caso particular de ustedes pues ese CAT es como un un ente gestor de cada zona que tiene pues una injerencia en esas zonas y que es un modelo muy interesante en Colombia nosotros todavía no tenemos por ejemplo un modelo así yo considero que ese modelo es bien interesante pero aquí lo que quiero ver es que ustedes piensen como si un gestor de destino fuera un director de orquesta y tiene que poner en armonía todo esto para que realmente podamos evidenciar en el territorio o en el destino buenas experiencias turísticas aquí les quiero poner otro ejemplo de cualquier zona si esa zona de montañas podría ser en cualquier lugar del mundo pero ahí donde ustedes lo ven hay uno dos tres y cuatro municipios si entonces si yo si los turistas están interesados en visitar ese lugar probablemente es porque ahí hay un lago y hay unas montañas y hay unos ciertos puntos que son atractivos turísticos pero lo lo complejo de la gestión aquí de este espacio es que tengo que poner cuatro municipios en alguna forma de acuerdo para poder lograr esa gestión del destino entonces es muy diferente planificar un territorio a planificar la gestión de destino dentro de un territorio y esos colorcitos amarillo verde rojo azul lo que me denotan a mí es que yo como gestor de destinos tengo que definir una visión unos objetivos y construir un plan y una estrategia para que realmente pueda haber armonía en esa zona eso generalmente pues no es lo más fácil no es lo más sencillo hay que tener hay que tener herramientas metodologías comprender comprender lo que les contaba cómo se mueven los turistas en el espacio comprender quiénes son mis competidores con quién tengo yo que articular y muchas cosas para poder decir que estoy haciendo una buena gestión del espacio aquí les quiero contar por ejemplo en el caso de Heidiland que es una organización de gestión de destino en Suiza la que les venía contando ellos cómo tienen estructurado su proceso de gestión de destino entonces fíjense que dentro de los pilares de la casa los que sostienen la casa está por ejemplo el tema de gestionar la experiencia que es muy importante los servicios de marketing la gestión de contenidos y la experiencia del cliente generalmente nosotros pensamos hablo por lo menos del caso de Colombia que un gestor de destino tiene que hacer desde la carretera construir el hospital y realmente no un gestor de destino tendría que enfocarse realmente en gestionar las experiencias gestionar sus clientes internos que pueden ser sus socios o las empresas asociaciones corporaciones comunidades locales que tienen necesidades y expectativas frente al turismo y también gestionar el efecto externo que es más hacia los clientes como con procesos y con herramientas pues este órgano o este gestor de destino si no tiene esas herramientas va a ser muy difícil que pueda realmente hacer todo ese ejercicio de gestión en el techo hay una estrategia una estructura un liderazgo siempre hay unidad líder puede que no necesariamente sea una organización de gestión como tal constituida para tal pero puede haber una cámara de comercio puede haber un grupo de gente entusiasta cada territorio es bien diferente aquí lo importante es que se entienda todos los elementos que realmente tienen que gestionar para hacer una buena gestión del destino aquí les quiero contar ya un poco más sobre los desafíos pues de esta gobernanza por la complejidad de todos los temas que un gestor de destino tiene que manejar y les voy a contar más pues algunas experiencias y algunos resultados de los procesos de cooperación en Colombia para los destinos turísticos entonces pues uno de los principales hallazgos es que aunque todos sabemos el concepto de cadena de valor del turismo no se trabaja generalmente en cadena de valor y eso pues es bien importante para que esté también en el centro de nuestra gestión y que podamos articular como todos estos todos estos servicios todas estas comunidades sector público sector privado y tener una una buena unos buenos resultados entonces generalmente ¿qué es en los temas de gobernanza donde hay mayores dificultades entonces por ejemplo acá nos decían que las metas que se consignan en el plan de desarrollo que es la hoja de ruta de los territorios como les decía yo es diferente la gestión del territorio a la gestión del destino no contemplan estrategias de desarrollo del destino entonces ahí tenemos articulación en Colombia por ejemplo recuerdo un caso de una zona que es el paisaje cultural cafetero no sé si ustedes habrán escuchado por eso es muy famoso en nuestro país y estaban sucediendo unos procesos de minería alrededor por supuesto si hay minería pues no va a haber paisaje de café se va a contaminar el agua y no va a existir el paisaje cultural en el horizonte ni de mediano ni de largo plazo entonces ahí es donde vemos cierta desarticulación en el territorio pero como el destino tiene que procurarse por poner por poner en la en la mira de la gestión pública las necesidades consensuadas que el destino ha terminado no hay apropiación de los actores de la estrategia porque pues generalmente como la pregunta que nos hacían al principio es obedece a una imposición de algún actor que tiene más poder vamos a decir que puede ser interno o puede ser un externo entonces por supuesto si eso sucede así pues los actores no van a estar involucrados ni van a defender una estrategia mientras que si todos están decididamente comprometidos con esa visión va a ser un poco más fácil ineficiencia en la asignación de los recursos de turismo ese es otro ejemplo clásico de cuando no funciona bien la gestión del destino no hay recursos no hay como el turismo supuestamente es un sector de interés pero no hay con gestionarlo no hay dinero entonces pues no se puede trabajar hay una cierta cultura de inmediatez que espera resultados inmediatos sin comprender lo importante de la planeación bueno yo creo que eso es muy de nuestra naturaleza latina no sé en el caso de ustedes pero generalmente queremos todo ya y no tenemos cultura planificadora y también el tema de que los administradores locales no ven el turismo como un reto estratégico en cuanto al desarrollo del territorio estos son como unas conclusiones que se sacaron después pues de manera muy resumida después de dos años de trabajo en dos territorios en Colombia emergentes en turismo y que deberíamos hacer entonces crear una estrategia más robusta que nos permita un mayor alcance en el mercado alguien decía desarrollar estrategias de anfitriones con las comunidades impactar a más municipios porque muchas veces hay gente que se siente olvidada o excluida del turismo entonces quizás hace falta visibilizar algún potencial que tenga que pueda ser interesante para los visitantes desarrollar mejores experiencias y productos mejorar la información turística con ofertas consolidadas y yo creo que por hoy esa información debe estar en medios digitales para que la gente realmente pueda informarse mejor y falta de señalización en los atractivos esto es como para darles una idea del tipo de problemáticas que se presentan cuando se hace gestión gestión territorial y gestión de destinos entonces creo que con eso pues ya doy fin a mi presentación les dejamos nuestros datos la página web está en actualización pero tenemos Facebook e Instagram y Gracias por ver el video.